amigos hoy te voy a enseñar cómo cambiar la batería de una seo novo de 450 vamos a ver si la podemos ver hay otras que vienen de 350 esta viene de 450 watts y está totalmente nuevo este vídeo pues lo estoy haciendo para aquellos que tienen esta bicicleta eléctrica de cómo cambiar la batería miren en primer lugar se desactivan se desenchuflan estos cables este es el cable de la batería este es el cable para cargar y este es el cable de las luces que es lo que tenemos acá esta es la cola entonces como pueden ver pueden ver ese ese que vemos ahí va con este con este y este va con este y pues el amarillo para acá y para sacar la batería pues bueno hay que desconectar la verdad totalmente aquí tiene una pitilla para jalarla se jala y así sale queda el muy tubo solo sin nada y vamos a ver las especificaciones que trae es una lion power battery pack modelo 10 no sé si lo puedo ver más cerquita 10S 4P parece capacidad 10.4 AH voltaje 36 voltios power 374.4 WH carga limitada de 42 voltios estándar factor y hay que utilizar la batería que está en su parte de este momento factor y parece que es esta que trae aquí war team new energy esa es la marca de la batería vamos a ver a este lado modelo 10S4P voltage 36 RAID capacidad 10.4 374.4 WH límite de carga 42 voltios y bueno, esa es la batería el número de serie y aquí como pueden ver trae una como canaleta esa canaleta pues es para que vayan los cables que vienen directo desde el centro desde acá recuerda no jales la batería de los cables jálala siempre del cordón para eso lo trae y vamos a ver si la podemos instalar recuerda que estos cables tienen que ir acá en la canaleta vamos a ver como pueden ver ahí está la canaleta vamos a para que no estorben la verdad no sé no estoy muy seguro si venden de esta batería pero lo mejor es de vender vean así queda y de ahí pues solo conectamos lo que es estas piezas acá aflojamos los dos tornillos para que pueda abrazar lo que es el tubo y aquí va un un tornillo central que es el que va acá que es para sacar lo que es el cobertor de donde van las luces esta es una luz luz trasera que es la de freno también vean viene un poquito topando el el como se llama el este el la lodera pero no le hace lo importante es que venga y pues hasta aquí nomas el video amigos espero les haya gustado así que nos vemos en otro nuevo video no te olvides de suscribirte al canal y pues dale click a esta campanita para que recibas notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido así que nos vemos